Y ahí van algunos de nuestros especiales para que usted lo tome en cuenta y nos escriba en las redes sociales. Por equidad informativa, continuamos con más aquí en la revista El Día y seguimos hablando del tema del discurso del presidente Evo Morales. Esta vez autoridades del movimiento socialismo hablan sobre lo destacado que se dio en este día. Diputado Edgar Montaño, ¿cómo le va? Buenos días. Licenciado, un gusto poder estar acá con ustedes en la revista, que da mucho que hablar a nivel local y a nivel nacional. Gracias, diputado. El tema es las repercusiones de este mensaje presidencial. ¿Qué es lo que destacaba el primer mandatario en su discurso de este 6 de agosto? Primero, en este día 7 de agosto, nuestro profundo homenaje, pues el Día de la Bandera, la parada militar, 193 años de independencia, lo ha ratificado con un mensaje claro, sencillo, para que el pueblo lo pueda entender, el hermano presidente. Y en ese entendido, el crecimiento en estos últimos 8 años ha sido alrededor de un promedio del 4.8%. La región, es decir, los demás países, 1.5%, es decir, no crecen más de aquello. Si ellos elevarían un poquito más, obviamente engrosaríamos a que la vitalidad, la vigorosidad de toda Latinoamérica, la región, sería mejor. Pero hemos dado muestras en la reducción del desempleo. Nos entregaron con 37%, hemos reducido casi al 4% y nos falta todavía la mortandad infantil, la atención gratuita hacia las mujeres, en fin, tantos otros programas sociales que comentan y que copian los demás organismos multilaterales. Eso es importante decir, la creación de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando a través de un viceministerio. Diputado, con el tema del crecimiento económico, los datos que arrojaba el presidente Evo Morales ponen al país como bastión en el tema de crecimiento de la región y hablaba de que casi asegurado está el doble aguinaldo. Sí, son dos cosas diferentes, 4.8%, un promedio de los últimos ocho años. Si eso se lo calcula también a toda la región, ellos más o menos han crecido alrededor de 1.8%. Si ellos dicen que han crecido 1%, para ellos es Navidad, son felices con 1% de crecimiento. Ni Argentina ni Brasil han logrado aquello, más bien Argentina está decreciendo, está en una profunda crisis. Lo mismo Brasil, pero nosotros este año el PIB está en este primer trimestre en 4.4%. Todavía no hemos superado la barrera, pero estamos cerca porque es 4.5% y como es el primer trimestre con seguridad, al segundo trimestre alcanzaremos esa barrera. Yo estimo que será un 5%. Los organismos multilaterales, internacionales dicen también que Bolivia va a crecer bastante porque se han recuperado los precios en el tema del gas, el petróleo, los minerales y obviamente hay una dinámica que estamos inyectando nosotros, 1.700 millones de dólares, de cual de los 1.700 casi 1.000 ya se han invertido en este primer semestre. Entonces, auguramos nosotros de que el movimiento económico, el flujo económico para diciembre va a ser bastante expectable. Diputado, usted hablaba sobre la lucha frontal contra el contrabando y el narcotráfico que ha adoptado el gobierno y que el presidente lo destacó en el discurso presidencial. Sí, porque definitivamente nuestro gobierno ha nacionalizado también la lucha contra este flagelo para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Si hacemos comparaciones, yo no suelo hacer comparaciones, pero algo hay que tener para hacer una diferencia o con el pasado o con otro país. En este momento en Colombia hay presencia de tres bases militares, inyecta Estados Unidos alrededor de 800 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico, pero hemos visto que ha triplicado su exportación. El 68% de la exportación de droga hacia Estados Unidos y Europa evidentemente son otros países y no el nuestro. Eso es importante decirlo, teniendo recursos económicos, estando presente Estados Unidos, ¿cómo puede ser que se triplique? Si hablamos del cultivo de la hoja de coca, más de 2 mil hectáreas están cultivadas solamente en Colombia. Nosotros, mediante ley, hemos dicho que 22 mil hectáreas es suficiente para el consumo. Colombia como referencia, Bolivia está mejor. Como referencia está mejor y si hablamos solamente de Bolivia, podemos ver que en la época neoliberal estaban los barbachocas, estaba el huanchaca, estaba a este señor que le decían oso chavazía, estaba el caporal, bueno, tantos otros, y estaba presente la de aquí en Bolivia. Diputado, para finalizar, por favor, ¿qué se le puede decir a todas estas personas que llegaron hasta Potosí con el lema de Bolivia dijo no? No, Bolivia es vigoroso, creo que los periodistas, nuestros curas y el pueblo en general dio su vida, dio su sangre por la libertad de expresión y por la democracia. Que ellos participen, muy bien participaron, pero lo que nos duele a nosotros, principalmente a mi persona, porque soy católico, es que hagan política dentro de la iglesia. Eso nunca se vio, ningún partido político lo hizo, pero ellos ingresaron al TDU y eso se ve mal. A la iglesia se entra a escuchar la palabra del señor y obviamente a decirle a nuestro padre de algunas faltas que uno incurrió, pero hacer política vergüenza ajena nos da. ¿Y lo sucedió en Potosí? Eso sucedió en Potosí, evidentemente. ¿También? Eso sucedió en Potosí, era el TDU, el pueblo potosino amable, el pueblo potosino nos recibió con los manos abiertos y resulta que con ese tipo de actos empañamos. Perfecto. Lastimosamente eso son las plataformas, no agregan un solo granito más a la democracia, a la libertad de expresión con estas acciones que hacen estas plataformas políticas. El diputado del MAS, el de señor E. Calmontaño, acomiadonos esta mañana, hablando sobre el discurso del presidente Evo Morales este 6 de agosto. Gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado. Muy gentil por su tiempo. Seguimos con más en Bolivisión para usted.